que el señor le bendiga este es el día 82 de nuestra lectura bíblica en un año primero de samuel capítulo 28 aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra israel y dijo aquis a david ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres y david respondió a aquis muy bien tú sabrás lo que hará tu siervo y aquis dijo a david por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida y samuel había muerto y todo israel lo había lamentado y le habían sepultado en ramá su ciudad y saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en sunén y saúl junto a todo israel y acamparon en gilboa y cuando vio saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó saúl a jehová pero jehová no le respondió ni por sueño ni por urín ni por profetas entonces saúl dijo a los criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que saúl ha hecho como ha cortado desde la tierra a los evacuadores y a los adivinos porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir entonces aún le juró por jehová diciendo vive jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien te haré venir él respondió hazme venir a samuel y viendo la mujer a samuel clamó en altavoz y habló a aquella mujer a saúl diciendo porque me has engañado pues tú eres saúl y el rey le dijo no temas que has visto y la mujer respondió a saúl he visto dioses que suben de la tierra y le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto saúl entonces entendió que era samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y samuel dijo a saúl porque me has inquietado haciéndome venir y saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me clares lo que tengo que hacer entonces samuel dijo y para qué me preguntas a mí si jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues jehová ha quitado del reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero david como tú no obedeciste la voz de jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra amalek por eso jehová te ha hecho esto hoy y jehová entregará a israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y jehová entregará también al ejército de israel en manos de los filisteos entonces saúl cayó en tierra cuando grande era y tuvo gran temor por las palabras de samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan entonces la mujer vino a saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino y él rehusó diciendo no comeré pero profiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él le obedeció se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de saúl y de sus siervos después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche primero de samuel capítulo 29 los filisteos juntaron todas sus fuerzas en la fe en israel acampó junto a la fuente que está en jesrael y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres david y sus hombres iban en la retaguardia con aquis y dijeron los príncipes de los filisteos que hace aquí en estos hebreos y aquí se respondió a los príncipes de los filisteos no es este david el siervo de saúl rey de israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres no es este david de quien cantaban en la en las danzas diciendo saúl hirió a sus miles y david a sus diez miles y aquí llamó a david y le dijo vive jehová que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta mí hasta hoy más a los ojos de los príncipes no agradas vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos y david respondió a aquis que he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey y aquí se respondió a david y dijo yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de dios pero los príncipes de los filisteos me han dicho no venga con nosotros a la batalla levántate pues de mañana tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchad y se levantó david de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a jezreel primero de samuel capítulo 30 cuando david y sus hombres vinieron a ciclac al tercer día los de amalec habían invadido el negev y a ciclac y habían asolado a ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte si no se habían llevado al seguir su camino vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de david ainoam jezreelita y abigail la que fue mujer de naval el de carmel también eran cautivas y david se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más david se fortaleció en jehová su dios y dijo david al sacerdote aviatar hijo de aimelec yo te ruego que me acerques el efod y aviatar acercó el efod a david y david consultó a jehová diciendo persiguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues david él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de besor donde se quedaron algunos y david siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a david y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan y bebido agua en tres días y tres noches y le dijo david de quién eres tú y de dónde eres y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó a mí hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursición en la parte del negev que es de los sereteos y de judá y al negev de caleb pusimos fuego a ciclac y le dijo david me llevarás tú a esa tropa y él le dijo júrame por dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de judá y los hirió david desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró david todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó david a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas de robo o de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó david tomó también david todas las ovejas el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín de david y vino david a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a david a los cuales habían hecho quedar en el torrente de besor y ellos salieron a recibir a david y al pueblo que con él estaba y cuando david llegó a la gente le saludó con paz entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con david respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no le daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan y david dijo no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado jehová quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros y quien os escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla hacía de ser la parte del que queda con el bagaje les tocará parte igual desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en israel hasta hoy y cuando david llegó a shiklag envió del botín a los ancianos de judá sus amigos diciendo he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de jehová lo envió a los que estaban en betel en ramot del negev en jatir en aroer en sifmot en este moa en recal en las ciudades de jerameel en las ciudades del ceneo en orma en corazán en atac en hebrón y en todos los lugares donde david había estado con sus hombres con sus mujeres ah Gracias.